Doctor, buenas tardes con todos. Vamos a iniciar la revisión sistemática de las neoplasias mieloproliferativas crónicas. Vamos a hablar principalmente del diagnóstico y la clasificación. Vamos a enfocarnos en las comunes que son la policitemia vera, la trombosiposis esencial y la mielofibrosis primaria. Sabemos que son enfermedades de la célula madre hematopoyética. Estas se dan por una activación en las señales de transducción que son responsables de la hematopoyesis. En general, las neoplasias mieloproliferativas se dividen en las que son cromosoma filadelfia positivo y negativo o BCRBL positivo o negativo. Entonces aquí tenemos las positivas, la leucemia mieloide crónica y las negativas que son la policitemia vera, trombocitosis esencial, la mielofibrosis primaria y la leucemia neutrofílica crónica. También tenemos otras como son la leucemia mielomonocítica crónica juvenil, el síndrome mielodisplásico con ciberoblastos de anillo y trombocitosis también está asociado ya que presenta la mutación de Yactos. En cuanto a la historia, en 1845 Bennett fue el primero que acuñó el término de leucemia mieloide crónica o que la describió. En 1879, Hugh, que fue un cirujano, él describió la mielofibrosis. Se tuvo que esperar hasta 1892 en que Henry Bacchus describió la policitemia vera. En 1934, Epstein y Gödel, que fueron austriacos, ellos describieron la trombocitosis esencial. Y en el 51 se da la acuñación o el término de síndrome mieloproliferativo por Gamacheco. En el 60 se inicia ya o se descubre el cromosoma Filadelfia, pero hasta el 85 se hace la descripción del gen del BCR-ABL. Y ya en las leucemias mieloides crónicas se inicia en 1996 con la introducción del fármaco de Limatinib. Entonces es un largo camino que se ha recorrido. Ahora vamos a hablar principalmente, bueno, vamos a hablar de las que son neoplasias mieloproliferativas y BCR-ABL negativas. En general, las tres se da una incidencia anual de 0.01 a 2.6 para la polibera, para 0.2 a 2.2 para trombocitosis esencial. Y 0.2 a 0.9 para mielofibrosis primaria. Esto por 100.000 personas. Y combinada está en 0.84, 1.03 y 0.4 por 100.000 respectivamente. La media de diagnóstico es a los 71 años y se consideran las tres variables en conjunto con una relación hombres-mujeres igual en el 50%. Pero se indica que la distribución de la edad es algo más baja para la trombocitemia esencial. Y en la mielofibrosis primaria hay un predominio en hombres, que es ligero, no es tanto tampoco. Dentro del panorama mutacional vamos a ver algunas cosas, que es la variación genética del huésped, qué trastornos mieloproliferativos pueden ser hereditarios o familiares, qué relación hay entre el genotipo y el fenotipo y cómo incluye la edad, el sexo y el fenotipo. Entonces tenemos que la variación genética del huésped, esta es esencial, la variación entre cada persona. Esto depende de la edad y el sexo. No es igual en personas con menor edad a personas de mayor edad e igual es diferente en hombres y en mujeres. Indican que algunos estudios que la variación de un solo nucleótido en un alelo de un JAK2 puede aumentar hasta tres veces el riesgo de activar una mutación. Y por ejemplo, las mutaciones en los genes de la cal reticulina y el en piel pueden explicar la coocurrencia de clonas que estén presentes JAK2 en piel o cal reticulina en la misma persona. Y hay un nucleótido en una proteína que se llama el TERT-TRT, que se asocia con las tres neoplasias mieloproliferativas y también se asocia con otros tumores familiares y tumores sólidos, principalmente con los tumores a nivel del riñón. También hay algunas mutaciones que tienen alta penetrancia en los dominios de JAK2 como son el JH1 y JH2 y en el dominio de transmembrana del en piel. Hay mutaciones en nucleótidos de piel del dominio extracelular. Estos que son nada más de nucleótidos pueden producir cuadros leves como son trombocitosis benigna o incluso asintomática en pacientes afroamericanos y árabes. Esto se ha hecho en estudios principalmente en Estados Unidos. Las mutaciones de las neoplasias mieloproliferativas como el JAK2, el en piel o el cal reticulina son generalmente esporádicas. O sea, consideramos que esta enfermedad no se considera de tipo hereditario como por decir la hemofilia, pero sí hay una predisposición familiar en los que son familiares de primer grado de sufrirlas. Y hay algunos factores de riesgo como son tener sexo femenino y estas variantes de TERT que les había comentado. Entonces, sabemos que para el genotipo y fenotipo, estas enfermedades tienen una baja tasa de mutaciones en comparación por ejemplo con la leucemia mieloide aguda y esta va a depender también de la edad del paciente. Sabemos que se identifican las mutaciones hasta en el 90% de los pacientes y el 50-60 de estos tienen una sola mutación. Las principales son el JAK2, cal reticulina, en piel y en algunos casos una que se conoce como LMK7. Las demás mutaciones que podemos encontrar son mutaciones adicionales que afectan señales de transducción, de regulación, alteraciones en los supresores tumorales o en las de Spicing Proteins. También hay el JAK, el en piel, cal reticulina, pero se pueden detectar mutaciones somáticas en estos pacientes mediante estudios de secuenciación profunda. Además, en relación a la edad, el sexo y el fenotipo, que es lo que vamos a ver, que en los adultos la adquisición de una mutación por una célula madre no garantiza que vaya a tener una expansión clonal, sino esta expansión se va a dictar en parte por la edad y el sexo. Entonces tenemos que una mutación del JAK2 en 3617 puede ocurrir en cualquier edad en un paciente. Pero la expresión de esta mutación ocurre ya en pacientes mayores a 50 años y, por ejemplo, en la trombocitemia esencial y en policitemia vera ocurren más en mujeres. Y en pacientes que después de los 60 años sabemos que, no solo en esta enfermedad, sino ya asociado al envejecimiento, hay un aumento en la forma exponencial en la asociación del DNMT3A, del T2, de la SXL1, del mismo JAK2 y del TP53. En esta edad, en pacientes mayores de 60 años, es más común la mielofibrosis primaria y la progresión y también que se asocien a estas enfermedades de leucemia mieloide aguda. Y el orden de adquisición de las mutaciones no es que afecte en el fenotipo. Entonces, ¿qué puede haber? Otras alteraciones que son citogenéticas o epigenéticas que se dan posterior a la mutación. Pueden ser algunas como de metilación aberrante del ADN, que es una característica de las neoplasias mieloproliferativas que es independiente de las mutaciones previas y se asocia a la transformación de las mismas. La mayoría de pacientes no expresarán el DNMT3A o el T2, pero aún así tienen cambios en la metilación y esto promueve la clonalidad. Entonces, pacientes que tienen alteraciones en la metilación más la progresión en la edad y aumento de otras mutaciones puede dar lugar a roturas de ADN. Esto produce de lesiones y de multiplicación. Y además, hay otro daño que puede ser el acortamiento de los telómeros, pero esto se desconoce su significado completo en la patogénesis de la enfermedad. Dentro de lo que corresponde a expresión génica, tenemos dos tipos de expresión que se han encontrado en estudios. Unos son de la expresión de los genes en los neutrófilos. En los neutrófilos no difiere la expresión en las tres enfermedades, por lo que está dado principalmente por la activación de las vías inflamatorias. Por ejemplo, la interleucina 6, interleucina 8, interleucina 10, en los factores de crecimiento. Perdón, Tati. Y tenemos también en la expresión de los genes, pero en las células hematopoyéticas. Aquí sí existe un contraste en la expresión entre las tres enfermedades. Por ejemplo, la expresión en la policitemia vera puede variar incluso entre hombres y mujeres. Aquí sí es diferente, pero lo que tienen en común es la expresión de 102 genes que son independientes de los del JAK2. Esta expresión es diferente en enfermedades o en personas que tienen enfermedad indolente y enfermedad agresiva. Todos estos genes que están alterados incluyen genes de expansión clonal, de mielofibrosis, inflamación, coagulación y transformación. Además, por ejemplo, en 55% de estos genes también se regulan de manera diferente en la leucemia mieloide crónica entre los pacientes que están en fase crónica y fase blástica. Entonces vemos que se tienen las mismas vías moleculares de transformación leucemica en estos genes o en estas neoplasias meloproliferativas. Entonces vamos a ver cuáles son las mutaciones comunes y por qué se hace este estudio de las mutaciones. Porque aunque sean mutaciones comunes a las enfermedades, se expresan de manera diferente. Y esto se puede dar por varias causas. Uno es por la carga mutacional, otro puede ser por expresión de factores de transcripción, como el STAT, el orden de la adquisición mutacional y la heterogeneidad de las clonas. Por ejemplo, vamos a hablar de la mutación del JAP2. Esta es la mutación más común de todas las neoplasias mieloproliferativas. Esta viene de la familia de la Janusquinasa y es una tirosincinasa que se da para los receptores, principalmente de eritropoyerceptores, como de los factores estimulantes de colonias granulocíticas. Esta ya vamos a ver en la estructura, es una estructura dual, tiene un dominio de tirosincinasa, el JH1, que es un dominio canónico, y un dominio pseudotinasa, que es débilmente activo. Y este, el JH2, puede inhibir al JH1, en ausencia de un ligando de unión a estas proteínas. Por ejemplo, déjame le pongo el puntero. Aquí tenemos el receptor de la citosina y aquí tenemos la estructura del JAP2. Y aquí vemos cuando se une el ligando, cómo se produce la fosforilación. La fosforilación se representa con rojo, de aquí del JH2. Entonces, esto da el reclutamiento del STAT, que también se fosforila, y al estar fosforilado, se dimeriza. Ya produce esta traslocación, le llaman y así produce una transcripción de los genes target o blanco dentro ya del ADN. Y aquí tenemos, en la parte A, tenemos cómo está conformado la proteína del JAP2. Tiene su sitio JH1, el JH2, tiene un SH2, y el FERM, que es la parte final. En la parte roja, tenemos los aminoácidos y sus posiciones que producen actividad inhibitoria. Y en la parte negra, los aminoácidos y sus posiciones que producen actividad de aumento de la actividad. Entonces, aquí cuando tenemos una alteración o una mutación en el JAP, Por ejemplo, en el PY1007 o 1008, en estos, hace que la estructura se cambie de cis, que es la normal, hacia trans, y esto produce la fosforilación, aún en ausencia del ligando. Entonces, es lo que produce principalmente o una de las vías de activación del JAP2. También hay que tener en cuenta que estos receptores tienen una inhibición recíproca. al unirse el ligando al receptor, esa es la vía normal. Y la mutación más común es la mutación del JAP2B617F. Esta se encuentra en el exón 14 y se encuentra a nivel estructural en el JH2, que altera la influencia inhibitoria del JH1. Aquí tenemos el JAP2, la vía de activación por STAT, MAP y NASA, PAY3, y el AKT hacia los genes blancos. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí la tirosin sinasa, que se une en el receptor y con la citosina, y se fosforila. Y aquí, por la vía del STAT5, puede llegar al núcleo, en donde produce la expresión de BCL, produciendo una señal antihapotótica. También por la vía del PAY3-SCAER y AKT, aumenta las vías de supervivencia, de diferenciación y de proliferación. También tenemos otra de las vías, que es la vía del exón 12, que se da principalmente en dos aminoácidos. Es una mutación que se da apenas en el 3% de los pacientes con policitemia vera. En estos pacientes puede dar una clínica no tan agresiva. Y por su... A ver, no tan agresiva. Y puede ser, por ejemplo, una eritrocitosis aislada, aunque sí se puede llegar a provocar policitemia vera. Esto también, el JAK2, hace que pueda sufrir alteraciones constranscripcionales, y lo que puede hacer es que se atere su función. El otro de los genes que se encuentra alterado es el gen de la calreticulina. Este es el segundo más común en las neoplasias mieloproliferativas. Produce una gran variedad que pueden ser lesiones o inserciones, y esta se está dando por una proteína de 9 exones. Esta proteína es multifuncional y se relaciona al plegamiento de los glucoproteínas, a la amostasis del calcio en el retículo endoplásmico. Tiene que ver con la proliferación, fagocitosis y apoptosis. Pero todas estas tienen una misma consecuencia, que es la alteración de una base que remueve una parte estructural que se llama el CADEL, que está al final de la proteína, que es lo que vamos a ver, alterando la vía del retículo endoplásmico. Y esto da un cambio en la secuencia de péptidos, que es de negativo a positivo, como les comento, en el dominio terminal, que es aquí donde les estoy señalando, es donde se produce la mutación. Entonces, la mutación de la cal reticulina puede hacer que se den amplificación y secuenciación y que aumenten el número de células mutantes con esta proliferación. Pero, como habíamos visto, no se produce desde el inicio un dominio de estas clonas. Se han determinado más de 50 mutaciones de la cal reticulina. Las que se asocian a lesiones se conocen como tipo 1 y tipo 1-like y las que se dan por inserciones son tipo 2 y tipo 2-like. El tipo 1 se asocia más a la fibrosis y el tipo 1 y 2 se dan en asociación igual a trombocitemia esencial. Esta cal reticulina se expresa en las células madre hematopoyéticas y es primordial en la trombocitosis esencial y mielofibrosis primaria, que no es excluyente tampoco del JAK2 y sí puede causar policitemia vera. Esta es la cal reticulina mutada en la que podemos ver que hay un aumento en su estructura, conociendo que el tipo 1 es la delesión, el tipo 2 las inserciones. Entonces, los pacientes que tengan mutaciones de cal reticulina van a tener ciertas alteraciones clínicas que se han dado en algunos estudios, pero no en todos. Entonces, eso todavía está en investigación. Se cree que esta cal reticulina tiene una ventaja en supervivencia sobre los pacientes que tienen JAK2 o el MPL. En trombocitemia esencial, los que tienen mutación tipo 2 fueron más jóvenes y tuvieron contenidos plaquetarios mayores. El tipo 1 fue más común en hombres, pero no dio diferencias en la supervivencia. También la transformación a mielofibrosis fue más común en los pacientes que tienen mutaciones de tipo 1 y la mutación del JAK2 aumenta el riesgo trombótico, que eso también lo vamos a ver. Y la otra es del MPL. El MPL es otro receptor de las que se han encontrado mutaciones para las neoplasias mieloproliferativas, aunque esta es muy poco común. Es una citoquina hematopoyética que es única y se conoce como de tipo 1, ya que es la única expresada en este tipo de células. Se encuentra principalmente en mielofibrosis y trombocitosis esencial. Y compromete algo que es la función de la glucosilación incompleta y una expresión alterada en la superficie celular. Entonces, las mutaciones principalmente ocurren en el exon 10. Hacen un cambio del tritófano a leucina o lisina, que son las mutaciones A515. Y también tenemos otras como la 505, que son las principales causantes de trombocitemia esencial. Entonces, esto hace que aumente la expresión o la activación del YAC2 en ausencia de la unión de la trombocitina. Pero cuando queremos que haya una activación del factor de crecimiento, en estado heterocigoto sí debe haber la presencia de esta citocina. En cambio, en estados homocigotos, sabemos que no necesariamente va a necesitar la citocina, sino que ya se va a fosforilar y activar, digamos, como sola. También tenemos que estas mutaciones ocurren en el dominio extracelular distal. Tenemos que, hay otras también, aparte de las que les mencioné, como la S204, que causan trombocitemia esencial también, o mielofibrosis. Hay otras variantes como la K39, que estaba en el gráfico, también se conoce como Baltimore, y la P106, que es otra de las que producen formas veninas de trombocitosis en las poblaciones ya explicadas. Estas mutaciones no siempre son excluyentes mutuamente y los pacientes que tienen trombocitosis esencial asociado en piel se asocia a mayor transformación a mielofibrosis. Sin embargo, no hay diferencia cuando los pacientes ya desarrollaron mielofibrosis entre los que tienen YAC2 o en piel. Bueno, tenemos también que el YAC2 afecta o altera la maduración en piel entonces esto aumenta la proporción de los receptores inmaduros en piel en la membrana y reduce el reciclado y aumenta su degradación. Pero entonces esto hace que aumenten las formas inmaduras o formas mutadas y eso hace que su expresión alterada en la superficie y junto a niveles de eritropoyetina que se dan de eritropoyetina y de trombopoyetina que se dan como resultado de la disminución de la función de los megacariocitos y las plaquetas. Entonces se hace se relaciona con la migración de las células hematopoyéticas de los nichos. Entonces vamos a ver qué tiene que ver esto de los nichos. El nicho de la médula hematopoyética es de dos tipos es del tipo proliferativo y de tipo quiescente. El proliferativo está a nivel sinusoidal y a este nivel la trombopoyetina promueve la síntesis del ADN y los macrófagos en este lugar nutren a los eritroblastos. En cambio el nicho quiescente donde hay menor cantidad de metabolismo de células madre es endostial y este está alimentado principalmente por arteriolas y está inervado por el simpático. Entonces en este lugar las células madre hematopoyéticas están unidas a los osteoblastos por receptores de adhesión y trombopoyetina y la quiescencia se mantiene por el CXL4 y la secreción del TGF-beta-1 por los meclacariocitos. Aquí tenemos entonces en el cuadro a nivel de la célula madre hematopoyética están las células madre están los macrófagos están los eritroblastos pero más hacia acá hacia la parte periférica tenemos el nicho quiescente en el que están presentes principalmente los osteoblastos los osteoclastos todo esto forma una interacción en la que se relacionan e interactúan las células madre y donde se dan las mutaciones. Entonces por ejemplo las células de la policitemia vera aumentan algunos genes de citocinas inflamatorias como el CSL3 del factor de necrosis tumoral el LCN2 y el Elegal S3 entonces estas citocinas inflamatorias hacen que se inhiba una proliferación normal y más bien se dé una proliferación o promueven la osteomielofibrosis aumentan la proliferación de la línea mieloide y dañan los nervios simpáticos que como vimos previamente son los que los que inervan a la parte quiescente entonces estas células estromales pueden ser influidas por la clona alterada y así aumentar las citocinas inflamatorias así estas alteraciones aumentan por los cambios que también se dan en el microambiente por la edad promueven la monoclonalidad y el pregoniomieloide así en la mielofibrosis por tanto vamos a ver niveles elevados de trombopoyetina en el plasma por la alteración en la expresión de la trombopoyetina que se da desde ya desde el nicho y alteración en la función medular como consecuencia vamos a ver las células madre transformadas y no en todos los casos vamos a ver que haya fibrosis entonces como resumen de las mutaciones son las mutaciones de la señalización que son ya calreticulina en piel las principales las otras son de regulación epigenética y de otras del splicing no las vamos a ver todas si quieren luego lo pueden revisar el cuadro completo también lo que tiene que ver con esta enfermedad es la clonalidad entonces sabemos que hay algunas mutaciones que ya están presentes en las células responsables de mantener la hematopoyesis pero que no alteran la jerarquía hematopoyética desde un inicio entonces cuando se van adquiriendo estas mutaciones solo hace que aumente el pool de los progenitores YAC2 sensibles que están comprometidos con la línea mieloide así estas células se pueden diferenciar a varias formas a megateriositia progenitores mieloides esto explica por qué la expresión de YAC2 en mujeres puede dar trombocitosis esencial pueden dar las presentaciones variables de policitemia vera o la evolución de una neoplasia mieloproliferativa hacia otra como principalmente hacia la mielofibrosis entonces tenemos una clona no inflamatoria y una inflamatoria entonces mientras todavía tenga espacio la clona no inflamatoria puede evolucionar sin producir alteraciones hematológicas pero si ya empieza a reproducirse la clona con reacción inflamatoria vamos a encontrar ya el fenotipo de una neoplasia mieloproliferativa crónica pero en claro tiene que hacer que el dominio clonal maligno tiene que exceder a la clona benigna o normal pero por ejemplo en la policitemia vera este dominio clonal se produce lentamente pero en cambio en la mielofibrosis el dominio clonal está presente desde el diagnóstico y en cambio en la trombocitemia esencial es raro que existe este dominio clonal por lo tanto vamos a ver esta trombocitosis aislada y también vemos que no depende solo de la clonalidad sino como ya vimos desde el inicio la variación genética por ejemplo la edad y también tiene que ver mucho la carga alélica de los factores y también bueno vamos a ver la evolución a la leucemia aguda esta ocurre espontáneamente en los pacientes con neoplasias mieloproliferativas y de los pacientes que deriva de esta tiene un mal pronóstico es variable la incidencia no es igual en las tres por ejemplo para la trombocitemia esencial es de apenas del 1.5% pacientes con policitemia vera el 7% evolucionan a esta enfermedad y el mielofibrosis hasta el 11% pero esto varía en pacientes que han recibido quimioterapia pudiendo llegar a tener hasta en el 20% pudiendo ser tanto por factores propios de la agresividad de la enfermedad y también por la quimioterapia puede aparecer desde la clona principal o evolucionar desde una subclona y la transformación se asocia a edades más avanzadas a otras como son disomías del 9p amplificación de 1q y alteraciones que involucra el MDM4 y el TP53 que es importante y otras mutaciones más y la de las todas los pacientes que tienen leucemia mieloide aguda que venga de una mieloproliferativa el 40% va a provenir de una mutación del YAC2 B617F y el haber recibido quimioterapia previamente es un factor de mal pronóstico porque esto facilita la selección de subclonas resistentes para la progresión entonces tenemos aquí por ejemplo una una célula una médula ósea normal en la que hay mutaciones pero que a la vez están expresando el YAC2, el retinoplastoma el NK y otras más pero están proliferando de manera normal pero ya posteriormente cuando se van añadiendo mutaciones como las que comentamos del T2 del DMT3A aumenta una clona una hematopoiesis clonal y según van apareciendo más ya puede por ejemplo el YAC2 B617F el exon 12 tal reticulina en piel ya aparece una neoplasia mieloproliferativa pero si a eso le añadimos otras como por ejemplo el TP53 ya puede progresar a una leucemia amiloide aguda entonces esto es un proceso que tarda años y es una hematopoiesis que va desde la hematopoiesis clonal y que va adquiriendo mutaciones hasta llegar a una leucemia amiloide aguda para el diagnóstico de estas enfermedades vamos a ver varias cosas esto lo que vamos a ver ahora es como en general de las tres vamos a ver que el YAC2 la cal reticulina y el en piel no son excluyentes mutuamente pero es importante la cuantificación de la carga lénica de cada mutación porque así se va a valorar la evolución clonal hay pacientes que se encuentra una mutación positiva pero esta mutación positiva no da la naturaleza de la lesión que se ve a nivel de la médula ósea y los marcadores como por ejemplo eritropoyetina o biopsia de hueso no siempre nos proveen una especificidad diagnóstica sino que nos ayudan muchas veces a descartar un síndrome mielodisplástica entonces por ejemplo una de las cosas que se puede ver es que en las tres neoplasias mieloproliferativas podemos encontrar trombocitosis aislada pero en pacientes con trombocitemia esencial más del YAC2 vemos que evoluciona polivisitemia vera más en hombres que en más en mujeres que en hombres por ejemplo mientras que en la trombocitemia esencial con YAC2 o cal reticulina en hombres es más probable que evolucione a mielofibrosis entonces la eritrocitosis en la polivisitemia vera inicia una expansión de plasma que enmascara el hematocrito real esto también es parte de la clínica les vamos a explicar mejor aquí tenemos un paciente que tiene hematocrito normal que en polivisitemia vera aparte de la elevación del hematocrito se eleva también el plasma entonces en estos casos muchas veces podemos nosotros pensar falsamente que el hematocrito está normal ya que aumentó también el plasma entonces cuando sea posible se debe hacer una valoración de la masa eritrocitaria y el volumen plasmático y esto ¿por qué es tan importante? porque los pacientes que tienen polivisitemia vera y sobre todo asociado al JAK2 tienen mayor riesgo de trombosis y si consideramos falsamente que un paciente tiene un hematocrito en metas podemos disminuir el tratamiento o confiarnos y puede provocar trombosis como una complicación bueno ahora para los pacientes que sospechemos una neoplasia mieloproliferativa ¿cómo vamos a hacerle su diagnóstico? Primero la policitemia vera tenemos que nosotros podemos pasar a un estudio de médula ósea si es que consideramos para confirmar el diagnóstico si está negativo podemos o debemos realizar el exon 12 y obtener el nivel de eritropoyetina sérica si el nivel de eritropoyetina está normal o alto tenemos que pensar en otra enfermedad no la policitemia vera y si ya encontramos alguno de estos marcadores positivos ya podemos confirmar el diagnóstico igual en la trombositemia esencial tenemos que realizar o buscar la mutación del JAK2 si está positivo ya pasamos a realizar el diagnóstico igual podemos realizar la cal reticulina si está negativo el MPL e incluso teniendo las tres podemos considerarlo una trombositemia esencial triple negativo entonces dependiendo de la valoración debemos realizar un estudio de médula ósea en todos los pacientes para distinguir la trombositemia esencial real de una mielofibrosis primaria en estadio prefibrótico es por eso que en todos los pacientes con trombositemia se debe realizar el estudio de médula ósea y en los pacientes con sospecha de mielofibrosia debemos realizar el estudio de médula ósea y realizar los análisis citogénico y también debemos buscar epogenética trisomía maya o de lesión del 13U o también debemos excluir la presencia de otras neoplasias para poder ya pasar al tratamiento de la enfermedad este es otro algoritmo es parecido para las neoplasias mieloproliferativas BCR ABL negativa es prácticamente el mismo ahora vamos a hablar de algunas características específicas de cada enfermedad de la policitemia vera es la neoplasia mieloproliferativa crónica monoclonal que es la más común y tiene aparte de la eritrocitosis también puede haber trombositosis y leucocitosis con predominio neutrofílico y esta eritropoiesis se da independientemente de los mecanismos de regulación como ya lo vimos y en este es importante buscar los niveles de eritropoietina que están disminuidos que cuadro clínico vamos a tener que es un cuadro incidioso largo que se da sus síntomas principalmente en relación al aumento de la viscosidad sanguínea como nos da cepalea visión borrosa diplopía acúfenos vértigo parestesias pacientes con hipertensión arterial puede dar prurito hidrogénico que es algo bastante común o algo que se menciona mucho en las literaturas que se da por la activación de los vasófilos se da esplenomegalia se ven pacientes con pleta orafacial y quemosis conjuntival es muy importante en los pacientes pueden desarrollar trombosis principalmente la desarrollan de tipo arterial en dos tercios de los casos y venoso en un tercio y hay otros pacientes que pueden desarrollar hemorragias hasta en el 20% entonces pacientes que tienen este diagnóstico debemos buscar qué factores de riesgo tienen hay factores para trombosis hemorragia para fibrosis para mielodisplasia o leucemia aguda entonces factores de riesgo para trombosis son edades mayores de 60 años historia previa de trombosis factores de riesgo cardiovascular leucocitosis persistente la carga mutacional de YAC2 la fibrosis al diagnóstico la presencia o la necesidad de realización de flebotomías o en pacientes que no estén en tratamiento citorreductor factores de riesgo para hemorragia son la trombosis extrema pacientes en riesgo para mielofibrosis está la carga mutacional de YAC2 fibrosis ya en la médula ósea desde el diagnóstico el desarrollo a lo largo de su evolución de citopenias y la duración de la enfermedad entonces a mayor tiempo pues mayor riesgo para mielofibrosis los factores de riesgo para alteraciones ya malignas son la leucocitosis persistente el fármaco el uso de fármacos por ejemplo nefalan clorambucilo hipobromán o el fósforo radioactivo que se consideraban antes eran más usados actualmente ya no se usan la edad avanzada y el desarrollo de citopenia y por ejemplo para factores de riesgo en reducción de la supervivencia es la resistencia a la hidroxiburea la glucocitosis uso de quimioterapia el uso de plebotomías repetidas y la hidroxiburea aquí nada más vamos a ver la mutación del YAC2 es la más frecuente tenemos la mutación del exon 12 que también está en el 5% que son prácticamente las dominantes de nuestra enfermedad y qué criterios son los diagnósticos los criterios de la OMS del 2016 vamos a buscar pacientes con hemoglobina mayor de 16.5 en hombres 16 en mujeres o según la correlación del hematocrito de 49 y 48 hombres y mujeres una biopsia de médula ósea que demuestre una panmielosis panmielosis es prácticamente diagnóstico de esta enfermedad y también tenemos que buscar la mutación del YAC2 B617F u otra mutación activadora del YAC2 como es la del exon 12 que son los criterios mayores y los criterios menores es la eritropoyetina sérica por debajo de los de referencia de la misma manera un paciente que ya ha sido diagnosticado tenemos que estratificarlo los pacientes que son de bajo riesgo pacientes menores de 60 años y sin historia de trombosis y pacientes de alto riesgo más de 60 años o con historia de trombosis también hay los factores de riesgo para supervivencia que son los factores como la edad los glucositos y la trombosis venosa la otra enfermedad que vamos a ver es la trombositosis esencial es una trombositosis persistente en la que vamos a ver hiperplasia megacariocítica en la médula ósea tendencia principalmente nos da a complicaciones trombóticas microvasculares hemorrágicas y el 50-60% de los pacientes tienen mutación de YER2 y el 20% de calreticulina en la edad media es de 60 años y como han visto en la consulta dos tercios de los casos son pacientes mujeres en esta enfermedad las plaquetas además de su número alteran sus funciones tienen alteraciones de agregación in vitro que ya las vamos a ver las mutaciones son YER2 el empiel a nivel del W515 y calreticulina el YER2 que está mutado tiene como expresión clínica que se da mayor y mayor hemoglobina y con teosleucos el nivel de vitropoyetina tiene mayor riesgo de provocar trombosis esto siempre es una característica del YER2 y de transformación a policitemia incluso puede ser una policitemia que se inició como una trombocitosis aislada pero lo bueno de esto es que responden bastante bien a hidroxidurea sugiere el fenotipo similar a la polivera los pacientes que tienen calreticulina que está mutado tienen en cambio mayores conteos plaquetarios menos hemoglobina y leucocitos que las otras mutaciones y afecta más a hombres pero con menos riesgo trombótico y como vimos hay las variantes de calreticulina que son de tipo 1 de lesiones y tipo 2 de inserciones las que son de tipo 1 tienen mayor riesgo de transformación a mielofibrosis y las de tipo 2 tienen un buzo más indolente y la progresión a mielofibrosis se relaciona con la actividad de la alteración con la alteración perdón en la actividad de unión al calcio en las de tipo 1 ya para el cuadro clínico hasta el 50% de los pacientes van a ser asintomáticos pero puede haber síntomas vasomotores como cepalea mareo síncope dolor torácico alteraciones principalmente de obstrucción de bases los síntomas hemorrágicos como pueden ser a nivel de mucosas o gastrointestinales que puede ser inexplicada y prolongada también y la trombosis es mayor arterial que a nivel venoso y puede llegar incluso a provocar rincuato agudo de miocardio eventos cerebrales en la vena esplénica o en la vena hepática también se ve esplenomegalia o atrofia esplénica y en las pacientes embarazadas con trombocitosis se ve abortos a repetición y restricción del crecimiento intrauterino para el diagnóstico tenemos los criterios de la OMS del 2016 con trombocitosis mayor a 450.000 una biopsia medular que sugiera que debe tener medocariocitos maduros que sean de tamaño aumentado núcleo hiperlobulado y que no haya alteraciones en las otras líneas que es lo principalmente y que no haya un aumento en la reticulina y que no haya evidencia de un criterio diagnóstico de otra neoplasia mieloproliferativa y debemos demostrar una de las mutaciones uno de los criterios menores es la presencia de un marcador clonal o ausencia de o que no haya evidencia de una trombocitosis que sea por ejemplo un proceso infeccioso inflamatorio pero hay que diferenciar mucho vamos a pasar a la parte de abajo en la tabla hay que diferenciarlo muy bien que es una trombocitosis esencial verdadera de una mielofibrosis primaria en fase prefibrótica esto es importante porque se pueden confundir las dos enfermedades pero el tratamiento es diferente por ejemplo en la trombocitosis esencial verdadera tenemos que la trombocitosis está sostenida aunque puede presentarse en la mielofibrosis prefibrótica esta se va a acompañar de anemia de leucocitosis de spenomegalia palpable e importante aumento en la LDH que vamos a ver en la biopsia aumento de los de los megacariocitos en tamaño pero deben ser maduros e hiperlobulados no deben tener características atípicas y no debe haber mayor grado de incremento en las fibras reticulínicas lo que si vamos a ver en la mielofibrosis en fase prefibrótica vamos a ver una médula hipercelular con proliferación disminución de la eritropoiesis e importantemente las formas atípicas y la fibrosis reticulínica los genes que pueden estar en cualquiera de las dos pero lo que es importante va a ser que cambia su progresión a mielofibrosis a 15 años en la una va del 9 en la otra hasta el 17% la tasa de leucemia mieloide aguda desde el 2.1 hasta el 11.7% que es muy importante y la supervivencia a 15 años que va desde el 80% en trombocitosis hasta el 60% en la mielofibrosis primaria pero esto en fase prefibrótica entonces hay que diferenciarlas bien y es por eso que en esta enfermedad en cualquiera de las dos si se tiene sospecha debemos realizar la biopsia de médula ósea los hallazgos morfológicos vamos a ver plaquetas grandes con una leucocitosis esto en sangre periférica en médula ósea la médula ósea que puede estar normal o hipercelular los megacaricitos incrementados aunque en forma desordenada con abundante citoplasma núcleo multinobulador y reacción mieloide eritroide conservada entonces aquí vemos pacientes con datos de mielofibrosis en el cuadro A vemos que hay anisocitosis pero lo que llama la atención aumenta el número de las plaquetas en el B vemos que es un aspirado de médula ósea en los que los megacaricitos están aumentados y aquí en el C vemos tres megacaricitos que tienen sus agregados pero no se ven datos de atipia este ya es una biopsia en los que los megacaricitos también se ven normales aunque no es la mejor imagen pero no se ven datos de atipia y en estos pacientes es muy importante valorar el riesgo de trombosis entonces que es una de las complicaciones comunes tanto el lecho arterial como ya vimos las alteraciones que pueden causar y oclusiones de grandes vasos de riesgo para esto está el score del IPSET que nos indica cómo podemos buscar riesgo de trombosis en un paciente entonces la edad más de 60 años nos da punto un evento trombótico previo nos da dos puntos factores de riesgo cardiovascular y las mutaciones sobre todo el YAC2 poniendo énfasis YAC2 es igual al riesgo de trombosis entonces pacientes de riesgo bajo 0 a 1 punto riesgo intermedio 2 puntos y alto 3 a 6 puntos en cambio ya vamos a hablar de la mielofibrosis primaria esta puede ser un desorden primario o evolucionar de una policitemia vera o trombocitosis esencial previa las células madre normales van a liberar citocinas actores de crecimiento al microambiente medular entonces va a aumentar la fibrosis en la médula ósea que ya vimos los cambios que llevan a la fibrosis cambios de estromales o del nicho y puede también afectar a órganos y puede dar una hematopoiesis extramedular esta enfermedad aparece más tarde a lo largo de la vida con una edad media de 67 años y la relación entre hombres y mujeres es de como un 50 a 60% de los pacientes tienen la mutación del YAD el 5 al 10% tienen el MPL y los otros tienen mutación de calreticulina hasta el 10% de los pacientes pueden ser triple negativos y no se conoce qué es lo que hace que un paciente con polivera trombocitemia esencial o un paciente asintomático hace que finalmente se desarrolle la mielofibrosis primaria pero provoca que haya medocariocitos anormales y los monocitos estimulan la fibrosis reactiva el cuadro clínico pues nos da principalmente que es la esplenomegalia que hay dolor y distensión abdominal saciedad temprana los pacientes tienen mucha fatiga es común verlos con caquexia pérdida de peso fiebre dolor óseo prurito aunque puede haber un 20% de asintomáticos la mayor parte de pacientes se diagnostican ya en una fase fibrótica avanzada y apenas un 20% en la fase prefibrótica este nada más es un cuadro de los de los de los síntomas que aparecen y su porcentaje en cada uno para el diagnóstico tenemos pacientes con anemia generalmente normocítica normocrómica los leucocitos pueden ser variables las plaquetas pueden estar bajas o altas también en el frotis en fase prefibrótica vemos trombocitosis leucocitosis escasa polquilocitosis pero ya en la fase fibrótica vemos anemia con reacción leucorifroblástica que esto es algo bastante importante los polquilocitos hay plaquetas gigantes y también los de amegacariocitos entonces aquí están los criterios para el diagnóstico del 2016 que son una biopsia con proliferación de amegacariocitos atípicos que haya que no haya bueno esto es de la fase prefibrótica que no haya una fibrosis reticulina reticulínica más de grado 1 que no haya criterios para una neoplasia BCRBL positivo o polipera o trombocitosis esencial u otra neoplasia mieloide y demostración de una de las mutaciones y están también los criterios para la mielofibrosis primaria ya establecida que nos dé una biopsia medular en la que se acompañe de la morfología que haya fibrosis que no tenga criterios de otra enfermedad y que tenga demostración de Jackbosca reticulina o en piel también los criterios menores que son importantes que la anemia no sea atribuible a otra enfermedad que haya leucocitosis más de 11.000 la esplenomegalia que se palpe aumento de LDH y el síndrome o la reacción leucorritroblástica entonces bueno aquí es lo que vimos la es una comparación entre la mielofibrosis post-polisitemia y post-trombositemia esencial entonces debía haber el diagnóstico previo en graduación de la mielofibrosis esto es para los patólogos cómo van a valorar la mielofibrosis existen cuatro los grados de 0, 1, 2 y 3 y cómo la vamos a clasificar han salido varios esquemas de clasificación que son el IPSS el IPS y el el IPS plus en los que van desde la edad los síntomas constitucionales embrovina leucocitosis blastos en sangre periférica más del 1% luego ya se van agregando plaquetas requerimientos transfusionales y ya se agrega el cariotipo el cariotipo también es importante para a lo largo de la enfermedad y vamos a ver entonces los factores de riesgo desde riesgo bajo intermedio y riesgo alto según los criterios que vaya cumpliendo han salido también otros criterios que son IPSS que en este GIPSS es el último uno de los últimos que salió no sé si habrá nuevos pero en este se basa más en las alteraciones citogenéticas pero como vemos son alteraciones moleculares de las que no todos tienen disposición para realizarse entonces es de difícil aplicación bueno ya para casi terminar en el tratamiento pues vamos vamos a ver las generalidades de cada uno entonces la cura sería síndromes pues la marca y su clonalidad se ha visto en estudios retrospectivos la expectativa de vida es prácticamente normal para los pacientes de trombocitemia esencial siendo menor para polivera y menos hasta 14 años para mielofibrosis primaria pero estos pacientes que tienen acceso a todos los tratamientos y que se pueden llevar su tratamiento de una forma adecuada nuestros pacientes con mielofibrosis primaria no tienen una evolución tan favorable como en las estadísticas de otros países y lo mejor que podemos hacer es catalogar el riesgo de cada paciente entonces apenas los diagnostiquemos vamos a intentar estratificarlos para ver según eso qué tratamiento les vamos a dar pero otros de los objetivos son prevención de trombosis y evitar la progresión a mielofibrosis y leucemia entonces como ya vimos para trombocitemia esencial y polivera tenemos en cuenta la edad del sexo historia de trombosis si es que se usó previamente quimioterapia pacientes que tienen trombocitemia esencial podemos darles hidroxiurea ya que alivia los dotates isquémicos transitorios pero en estos pacientes mucho cuidado ya que la hidroxiurea no previene la trombosis ni arterial ni venosa los intentos de llegar a una remisión completa con este fármaco no han sido exitosos y el tratamiento de la polivera se basa en la flegotomía y en el tratamiento citorreductor en los pacientes que tienen deficiencia de hierro debido a flegotomías esto nos puede hacer que incluso que nos ayuden en el control de la enfermedad y raramente a menos que produzcan muchos síntomas se debe tratar este déficit de hierro los pacientes que son asintomáticos con trombositemia esencial y con teos no tan elevados nos requieren mayor terapia y hay que tener en cuenta que en pacientes que tienen con teos plaquetarios más de un millón en lugar de producirse trombosis puede producirse riesgo de enfermedad de bombilebran adquirida entonces puede ser que en estos pacientes debamos cuidarlos más de la hemorragia aunque se ha visto en raros casos si se requiere reducción también se puede usar el PEG interferón sobre la hidroxiburea pero esto en pacientes con menos de 65 años en ambos pacientes el aspirina es efectivo para episodios microvasculares nos ayuda a prevenir el ataque isquémico transitorio y la eritromelalgia aquí tenemos entonces los pacientes con poliubera y trombositosis esencial en los pacientes de bajo riesgo con YAC mutado podemos darles aspirina si es que los pacientes no tienen riesgos cardiovasculares una vez al día si tienen algún riesgo cardiovascular se puede aumentar hasta dos veces al día y los pacientes que no lo tienen mutado y son de bajo riesgo se puede dar observación si es que no hay factores de riesgo y aspirina en casos de pacientes que tengan factores de riesgo pacientes que tengan alto riesgo y que tengan por ejemplo un evento trombótico pero todavía sean menores de 60 años con historia de trombosis esto se da hidroxiburea aspirina y se les puede dar si es que no hay factores de riesgo y la aspirina dos veces al día si es que están factores de riesgo presentes pacientes que ya tuvieron trombosis estos pacientes se les da la hidroxiburea y ya se les debe anticoagular y en los pacientes que tienen hidroxiburea aspirina y la anticoagulación pacientes ya de más edad sin eventos de trombosis se puede dar aspirina e hidroxiburea pacientes con trombosis hidroxiburea aspirina dos veces al día y pacientes con trombosis venosa sin riesgo se debe dar hidroxiburea sin riesgo cardiovascular hidroxiburea más anticoagulación sistémica los pacientes que tienen riesgo cardiovasculares presentes hidroxiburea anticoagulación y aspirina aunque esta tabla es un poco larga de explicar pero es bastante buena nos ayuda a definir mejor el tratamiento de los pacientes para los pacientes que tienen mielofibrosis que la supervivencia se compromete por varias causas como la hematopoiesis ultramedular la payamedular y la transformación a leucemia los pacientes con caloticulina tienen ventaja en la supervivencia pero no en la transformación a leucemia y es por eso que debemos valorar los descopronósticos hay algunas mutaciones que hacen que haya menor riesgo de supervivencia en la mielofibrosis primaria como la SXL1 STH2 SRSF2 o el IDH en la que es mielofibrosis secundaria al encontrar el SRSF2 es el que se asocia a menor supervivencia pero lo que sí tenemos que buscar y ojalá se pudiera siempre es buscar las alteraciones en TP53 ya que esto nos indica el riesgo de transformación a leucemia entonces los pacientes con riesgo bajo sin factores de riesgo se puede dar observación o hidroxibrea en pacientes sintomáticos pacientes de riesgo intermedio 1 se puede dar observación o ensayos clínicos en los pacientes de riesgo intermedio 2 o pacientes de alto riesgo o que citogenéticamente tengan alto riesgo como una mutación de cal reticulina negativa pero con SXL1 positivo se debe llevar a los pacientes a trasplante o a una terapia de ensayo clínico y cuáles son las terapias blanco inicialmente fue la quimioterapia en los pacientes que tenían purito migrañas hematopoiesis extramedular pero aparece un fármaco que se llama ruxolitinib que es inhibidor de JAK1 y JAK2 entonces en estos pacientes ayuda a aliviar los síntomas reduce la esplenomegalia corrige las cuentas en biometría hemática y es efectivo en los pacientes con polivera que sean refractarios a hidroxiburea entonces este medicamento hace que disminuya la producción de citocinas inflamatorias y la proliferación de estas células mutadas pero se ha encontrado que no hay un mayor digamos un mayor beneficio en el riesgo de afectación o transformación a leucemia otro de los medicamentos es el interferon o el interferon en este sí su blanco es la célula madre matopoyética esta sí ayuda a aliviar los síntomas reduce la esplenomegalia y puede inducir la remisión pero llegar a una remisión completa se da solo en un 18% de pacientes y debido a sus efectos tóxicos como la melosupresión melotoxicidad y neurotoxicidad no es un fármaco tan tan usado el otro es el el trasplante que es la única terapia que ya se considera curativa pero existen algunas preguntas todavía respecto a este tratamiento el trasplante debe ser halogénico afluidéntico qué tipo de acondicionamiento se debe dar y cuál es el momento oportuno de la misma y las consideraciones futuras en este síndrome en estos síndromes son dos cosas principalmente que debemos identificar genéticamente todas las mutaciones e identificar el riesgo de transformación a leucemia y prevención de la misma y tener en cuenta otras anormalidades genéticas y epigenéticas que todavía no se tienen en cuenta en el diagnóstico se está en investigación cuál es la causa de la poca respuesta al interferón y cuál es la base molecular de la falla los pacientes que usan ruxolitinib y se busca usar también un objetivo como el en piel o su ligando de trombopoyetina para buscar estrategias menos tóxicas todo esto está en el estudio y ya para terminar son dos diapos más que son unas consideraciones de pacientes con oplasias mieloproliferativas se conoce hace poco acerca de estas enfermedades pero se sabe que hay un mayor riesgo de mielofibrosis primaria en pacientes de riesgo intermedio 2 y alto riesgo para presentar la infección y en pacientes que están ya en uso de ruxolitinib los pacientes que no tienen infección perdón pacientes que no tienen infección se recomienda que tengan una adherencia estricta al tratamiento y en los pacientes que tengan poli vera buscar los objetivos de tratamiento que son hematocrito menos de 45 glucositos menos de 10.000 y plaquetas menos de 400.000 entonces acuérdense que esta enfermedad es riesgo de trombosis más el COVID entonces mucho cuidado y en los pacientes que ya están infectados se debe usar hemoglobarinas de bajo peso molecular de forma profiláctica o terapéutica según las necesidades pacientes que tengan cuadro de TEP hay que sospecharlo inmediatamente no tenerlo no tener no esperarnos mucho tiempo y también tener en cuenta el alto riesgo de sangrado de algunos de estos pacientes no se recomienda reducir la citorreducción con hidroxiburea en cuanto a las consideraciones del ruxolitinib se dice que si el paciente ya lo inició no se debe suspender ya que aunque presenta un mayor riesgo de infecciones el suspenderlo puede aumentar la recaída de la enfermedad y la desaparición de su efecto se va a tardar por lo menos tres semanas entonces si se inició ya se le debe continuar pero si tenemos un paciente en quien pensamos iniciar el tratamiento debemos más bien vigilarlo y no iniciarlo todavía los pacientes que están en estudio de trasplante si se debe realizar el estudio este no se debe suspender pero no se debe realizar ya el procedimiento y en los pacientes que tienen anticoagulantes dorales y están hospitalizados se puede hacer de manera segura el traslapen a la heparina que baja peso molecular eso sería en relación a la EXPO y y se debe